Queremos conformar un buen plantel con 24 o 25 jugadores que tengamos recambio. Así que en líneas generales venimos trabajando en ese camino. Necesitamos delanteros, así que bueno. Pero bueno, se incorporó Herrera, hizo un buen partido, así que bueno, van sumando jugadores. Yo el único análisis que hago es que a nosotros nos sirvió para hacer fútbol, que realmente ganamos dos partidos que a nosotros nos hacía falta. Y bueno, seguimos sumando trabajo. La idea mía es llegar bien contra Belgrano. Y bueno, necesitamos sumar fútbol. Sinceramente es una grata sorpresa que tenemos, no por el resultado, sino porque veo que una gente cálida y ojalá que nosotros representemos muy bien a Paraná.